La, 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 la estrella precursora de la clara luz del día, la barquilla pescadora a la amiga playa guía, tras las dulces noches horas junto al día bien hecho, al arrullo de las olas, el arrullo del amor, 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 yo tozco y rudo trabajador, Morir quisiera me esperaba, morir quisiera me esperaba, pero es tan torpe mi corazón que es pesarte no sabe lo que te quiero yo. Yo tosto y nudo trabajador, morir quisiera me esperaba, pero es tan torpe mi corazón que es pesarte no puedo lo que te quiero yo, que es pesarte no sabe lo que te quiero yo. Lo que te quiero yo, marinero. Marinero, 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 y te lanzas a la mar. De mis manos has salido, que sanó a pedón me vas. Marinero, marinero, y te lanzas a la mar. De mis manos has salido, que sanó a pedón me vas. Yo le presté las alas para volar. Dame las gracias y sufre. Dame las gracias y sufre. Dame las gracias y sufre. Las gracias y sufre. Las gracias y sufre. Las gracias y sufre. En el mar remece su camarote, se laudará. Y oliendo a brea, y oliendo a brea, Al arrullo de la voz de la Ancea, y oliendo a Brea, y oliendo a Brea. Al arrullo de la voz de la Ancea, y oliendo a Brea, y oliendo a Brea, y oliendo a Brea. Al arrullo de la voz de la Ancea, y oliendo a Brea, y oliendo a Brea. Al arrullo de la voz de la Ancea, se balancea. Se balancea. Se balancea. Se balancea. Se balancea.